Vamos a hacer el esfuerzo de hacer algunas observaciones sobre el anteproyecto y de pronto también tengo que hacer dos advertencias. Los criterios que voy a exponer son los criterios míos, obviamente no son los de la Procuraduría General de la República. Y del otro lado, básicamente voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Aquí están los colegas jueces que saben que yo siempre aprovecho los 10 minutos de la oralidad que se nos dan, ¿verdad?, para exponer normalmente nuestras conclusiones, lo cual es absolutamente normal. Cuando en Costa Rica un litigante es notificado de una sentencia dictada por un Tribunal de lo Contencioso Administrativo que le es adversa para los intereses de su cliente, inmediatamente anuncia, sea a su cliente o a los medios de comunicación, si es que el caso ha alcanzado un grado mediático, que interpondrá el recurso de casación. Y los que hemos litigado, aunque yo cada vez litigo menos, en la sede contenciosa sabemos que tal amenaza no es hueca. Sea que seamos las víctimas de tales amenazas o que seamos más bien los que las hayamos proferido, de pronto sabemos que la amenaza no es hueca. Y lo que realmente la interposición del recurso de casación significa en la práctica. Y un detalle aquí, y es que los procuradores realmente somos litigantes y tenemos un cliente. Nos diferenciamos en cuál es nuestro cliente y cuál es la naturaleza de nuestro cliente con los privados, pero nosotros tenemos un cliente y nos comportamos básicamente de una forma muy similar. De pronto, aunque es claro que la interposición del recurso de casación no garantiza que la sentencia dictada vaya a ser revocada o anulada, que obviamente es lo que el litigante trata de expresarle a su cliente o a las cámaras de televisión, quien ha obtenido una sentencia estimatoria, sabe que tal victoria es una victoria en suspenso. Pues deberá guardar varios años, quizá dos o más, ahora nos están diciendo que vamos a tener que esperar más, para saber si el recurso será admitido y para saber cuál será el resultado final del proceso, sin contar con que después de eso vendrá otro plazo para ejecutar la sentencia en firme o para que no se ejecuten, ¿cierto? O quizá puede ocurrir algo peor, que la sentencia sea anulada y debamos volver a un juicio después de años de litigado el asunto por primera vez. Ahora bien, no hemos de ser duros con los litigantes, particularmente si lo hemos sido. Sabemos que el problema es que la única forma de defendernos frente a una sentencia que, por lo menos desde nuestra perspectiva como litigantes, es errónea, el único recurso, el único medio que nosotros tenemos en este momento es la casación. ¿Qué nos queda? No podemos descuidar nuestro deber de proteger los intereses de nuestro cliente, sea este privado o sea este institucional. En la Procuraduría, por ejemplo, la dispensa del deber de interponer una casación es un acto que es ponderado con gravedad. Al fin y al cabo, renunciar a interponer un recurso de casación puede ser lesivo para los intereses de nuestro cliente, que se llama Estado. Así, la sala de casación recibe anualmente un enorme río de recursos que se acumulan en los escritorios de los letrados, esperando el momento en que se decida sobre su admisión y se resuelva en definitiva el destino del proceso. Y ese río tiene una corriente fuerte que no mengua, sino que crece y crece. Los letrados y magistrados, yo estoy seguro, luchan día tras día para decidir sobre los recursos. Pero el problema es que los litigantes del otro lado no cesamos de enviar recursos a la única sala de casación de lo contencioso que hay en el país. Lo cual implica que el tiempo de espera no cese de alargarse y que se vaya a prolongar en el tiempo. Entonces, ocurre una paradoja. Los litigantes, en nuestro afán de proteger los intereses de nuestro cliente, acudimos a la sala de casación para que deshaga el entuerto, que por lo menos nosotros creemos que hemos sufrido, pero al acudir en tropel, tanto los privados como los litigantes públicos, terminamos sufriendo una lesión no deseada, aunque previsible totalmente. La demora en la solución de los problemas, con todas las incertidumbres que eso produce, tanto para los particulares como para la administración. Evidentemente, con el sistema actual no existe un correcto equilibrio entre recurribilidad y justicia pronta y cumplida. Todos los litigantes queremos medios para que las sentencias erróneas puedan ser impugnadas. El problema es que el único medio que tenemos nos daña, se llama la casación, porque el envejecimiento de los procesos implica enormes costos económicos y morales para nuestros clientes, sean privados otra vez o institucionales, costos que todos pagarán, tanto perdidosos como victoriosos. Entonces, es evidente que hay que hacer algo y que no hacer nada en este momento no es una opción legítima. Me parece que el anteproyecto intenta reequilibrar la relación entre recurribilidad y justicia pronta y cumplida. El anteproyecto nos ofrece la reinstauración de la vetusta institución de la apelación de la sentencia a lo contencioso administrativo. Este recurso se nos ofrece como el medio de atacar el error del juez. Y yo creo que esta es la visión correcta. Esta decisión del anteproyecto no anda para nada desencaminada. Nos da lo que los litigantes queremos, un medio para procurar que se miende el error cuando ocurra, sea en la aplicación del derecho o en la valoración de la prueba. Por supuesto, el anteproyecto de repente nos dice, bueno, después de la apelación no hay un tercer recurso en sentido propio. Solamente si lo decidido atenta contra la uniformidad en la aplicación del derecho, o sea, el interés casacional objetivo, tendremos el chance de ir a casación. Para algunos de nosotros, pensar en un mundo donde yo no puedo llevar todas mis sentencias a casación para que sea el más alto tribunal del país, el que me diga si tengo derecho o no, nos produce un profundo temor, quizá arraigado en un mito. En el mito de que los jueces que están en el vértice del poder judicial tienen la virtud y el poder de hacernos siempre justicia, eso es un mito. Claro, todos queremos poder decirle al cliente que no todo está perdido después de que el tribunal nos dictó una sentencia en contra. Y sería muy agradable decirle que todavía hay un chance más después de la apelación. Pero hay una realidad con la que todos los litigantes tenemos que enfrentarnos siempre. Algún día, esa sentencia que nos han dictado y que es adversa, para bien o para mal, adquirirá firmeza. Y si es adversa a nuestros intereses, deberemos comunicarle al cliente que debe pagar o anular un acto si es el caso que nuestro cliente es la administración. Así que creo que el proyecto va por buen camino al reinstaurar la apelación asegurándonos a los litigantes un remedio contra la sentencia errónea pero al mismo tiempo quitando de nuestras manos el acceso directo a la casación. Por supuesto, como litigantes, no sólo nos interesa la justicia pronta y cumplida y no sólo buscamos tener un remedio contra el error. Una preocupación también, una preocupación constante es que el derecho se aplique de forma homogénea. Eso nos preocupa a todos los litigantes. Quien litiga sabe la incertidumbre que se experimenta de tener criterios judiciales disímiles y valga decir que no es culpa de los jueces. El derecho se hace en el camino, caso por caso. Y los abogados sabemos bien que el derecho crece a partir de la carpintería de esos casos y es natural ver resultados distintos y diferentes posiciones. Pero al final del día necesitamos que por lo menos en los asuntos más sustanciales del derecho haya criterios comunes. Así que definitivamente necesitamos de un recurso que permita ahora sí que se discutan las cuestiones más sustanciales del derecho. Lo que, por lo menos en mi criterio, eufemísticamente el anteproyecto llama interés casacional objetivo. Básicamente el sistema debería estar diseñado para que los asuntos verdaderamente sustanciales del derecho sean los que se discutan en la sala primera. Y ojalá que esa discusión tenga un carácter público a través de comparecencias que permitan que jueces y abogados puedan discutir sobre la forma en que el derecho se debe aplicar. Luego creo que el anteproyecto definitivamente va por el camino correcto en el sentido de ofrecernos un nuevo recurso. La pura verdad no sé por qué tenemos que seguir llamando recursos casación. Evidentemente nos acercamos muy peligrosamente al ser teoriari y no veo ninguna razón para que conservemos ese nombre a menos que sea por una especie de nostalgia romántica sobre el origen de nuestro derecho. Pero nos acercamos a un nuevo recurso que permitirá poder discutir y por tanto decidir las grandes cuestiones sustanciales del derecho administrativo costarricense. Esto nos va a hacer bien a todos, tener una sala que no se ocupe de cazar el error eso lo harán los tribunales de apelación sino de resolver los problemas de uniformidad. Ahora bien, cabe decir que la uniformidad es un requisito solamente para las cuestiones esenciales del derecho. Solamente quien todavía cree en las visiones newtonianas del derecho creyendo que el derecho es un sistema construido por una especie de artífice abstracto no tolera que existan diferencias en la aplicación del derecho del todo. El ordenamiento puede soportar que no exista uniformidad en la aplicación de todos los asuntos del derecho. El problema es que cuando no existe uniformidad en los asuntos más sustanciales es que todo entra en crisis. De otro lado, a pesar de que vamos por la dirección correcta, creo que en el proyecto hay mucho de perfectible. Me parece que el diseño del nuevo recurso de casación es todavía muy tímido. Otra vez, el nombre no me gusta. Es evidente que la apreciación de cuáles asuntos deban ser discutidos a nivel de sala es un tema que debe ser dejado en manos de los magistrados. Por supuesto, con la instancia de nosotros los abogados, que somos los que tenemos que hacer la petición de certiorari, o la petición de casación, o como usted quiera llamarlo. Determinar si existe una necesidad social de resolver un problema de uniformidad es una decisión que debe ser dejada ahora sí a la Cámara que está en la vértice del Poder Judicial. Pues desde la perspectiva de ese vértice es que se puede apreciar mejor si la falta de uniformidad está trascendiendo hasta herir la frágil unidad del derecho. No nos quepa duda de que los litigantes vamos a intentar de que la sala nos escuche. Ahora que mencionaba las cifras de la Corte Suprema de Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos, solamente en cuestiones federales y sabiendo que solamente los abogados del BAR de la Corte Suprema pueden presentar el RIT, recibe 17 mil peticiones de certiorari al año. Y obviamente resuelve apenas 60. Entonces, no nos quepa duda de que nosotros los litigantes vamos a intentar de que la sala nos escuche. Probablemente desde la perspectiva de nosotros, cada caso que perdamos merecerá ser escuchado ante la sala. Así luego, ¿qué vamos a hacer? Inundaremos la sala con nuestras peticiones de certiorari para ser escuchados. Así que me preocupa mucho el complejo sistema de admisibilidad que se ha diseñado. El hecho de que, salvo que el recurso sea rechazado de plano, implique que la admisibilidad debe ser objeto de un trámite que conlleva la designación de un panel de magistrados y la realización de una comparecencia oral, me parece que producirá un efecto no deseado. Sea que la sala deberá dedicar una enorme cantidad de recursos y tiempo para decidir qué se decide. Puede que el interés de este trámite es que la sala vaya definiendo cuáles asuntos son de interés casacional objetivo y formar una, entre comillas, jurisprudencia de interés casacional o de admisibilidad. Cierro comillas. Pero yo creo que esto realmente no vale la pena. Si mantenemos la regulación de la admisibilidad del recurso de casación de esa forma, lo que produciremos es que el sistema se embotelle, pero no esta vez en la resolución de fondos, sino que se va a embotellar en la admisibilidad, creando largas filas de espera de recursos que estarán allí aguardando ser admitidos o no. En mi criterio, la decisión de qué se debe decidir debe ser francamente discrecional. Al fin y al cabo, aunque evidentemente la sentencia definitiva afectará el caso de los litigantes, la decisión de si se escucha o no debe ser tomada con base en la necesidad de mantener la unidad del derecho y no pensando en la recurribilidad del error. Atrevámonos y seamos audaces. Establezcamos una regla de admisibilidad discrecional. Son cinco magistrados. Si tres votan a favor de la admisibilidad, que se admite. Si no se logra esa regla del tres, pues que el recurso sea rechazado. Es decir, que con tres votos sea la admisibilidad del recurso, esto garantizará que la discusión de la admisibilidad será amplia, pero también rápida y expedita. Otra cosa en que el proyecto me parece muy tímido es en la regulación de los supuestos en que procedería la casación. Esto es abrir la puerta a los litigantes. Yo leí las causales, o más bien los supuestos. Los litigantes vamos a intentar entrar por allí con nuestros recursos diseñados a propósito, porque seguimos, algunos de estos supuestos todavía están ahí, vinculados al error judicial. Que el error lo resuelva la apelación. Dejemos para casación los grandes casos de sustancia de aplicación del derecho. Igual me parece tímida la regulación de la formalidad del recurso de casación. Sigue pidiendo a los litigantes que hablemos del vicio de la sentencia y no nos pone límite en el número de folios o cuestiones que podamos plantear. En la Corte Suprema de Estados Unidos son 30 folios. La magistrada española esta mañana nos decía que son 25 en España. Pongamos límites a la cantidad de asuntos, incluso cuestiones de derecho, que los litigantes nos acostumbremos a plantear cuáles son las cuestiones que queremos discutir en la sala primera. Nos deja a los litigantes costarricenses todavía muy cómodos en una cultura que ya desapareció en casi todos los ámbitos de la sociedad. La cultura de las demandas, contestaciones, recursos monumentales. Vivimos en la edad del Twitter y los litigantes seguimos presentando demandas de 60 páginas. Necesitamos salir de esa cultura. Necesitamos básicamente crear un sistema en el cual el recurso deba ser sumario, no más de 30 páginas y exigirse que se plantee cuáles son las cuestiones de derecho que la sala debe resolver para garantizar la uniformidad del derecho. Finalmente, una cosa que me preocupa es que para que este sistema funcione, evidentemente la apelación debe funcionar. El anteproyecto solo habla de la creación de un tribunal de apelaciones. Esto podría implicar que se mantenga las únicas dos secciones hoy existentes, lo cual sería fatal. crearíamos un nuevo cuello de botella. Creo que el proyecto debe establecer la obligación de crear múltiples secciones de apelación, algunas de ellas especializadas, pienso en los casos tributarios, en las expropiaciones. Como les digo, finalmente creo que el proyecto apunta en lo correcto, pero creo que todavía podemos ser más audaces. Muchísimas gracias. Gracias.